Lo prometido, volvemos con el tema docente. No son fáciles las comunicaciones en este día porque hay intensas negociaciones entre CETERA a nivel nacional con las autoridades, justamente del gobierno de Javier Milei, también en Córdoba y, por supuesto, entre los dirigentes en sus contactos. Estamos, en este sentido, en comunicación telefónica con Franco, voy a ver si lo digo bien, el apellido Bokoski. Franco Bokoski es el titular de la UPC Capital que en el mandato para la Asamblea Provincial le sugirió a sus delegados plantear un paro o una medida de fuerza el próximo lunes. Lo repasamos con él. Franco, gracias por atendernos. Soy Juan Turelo. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Y así es, efectivamente, en la Asamblea Provincial de UPC aquí nosotros resolvimos el paro con movilización el día lunes 26 y ese mandato llevarlo a el Congreso Nacional de Setera que se realizó hoy en horas desde el mediodía. Bueno, y allí se terminó votando y ratificando la convocatoria a un no inicio del ciclo delictivo y paro este día 26. Con lo cual, bueno, estaremos llevando adelante esta medida de no inicio el lunes con una movilización aquí en Córdoba que incluye como contenido el reclamo frente a este terrible ajuste de parte del Gobierno Nacional contra la educación, contra los docentes, los educadores, y también las discusiones que se dan en las distintas provincias con sus conflictos también particulares, y particularmente aquí en la provincia de Córdoba que estamos transitando la discusión salarial y paritaria también frente al inicio del ciclo electivo. Es decir, que todos estos fondimentos están puestos sobre la mesa, son muy conflictivos, es una situación compleja, y lo vamos a enfrentar comenzando por ahora con un paro este día lunes con movilización, y desde nuestra parte tenemos un planteo de la necesidad de desarrollar la discusión de un plan de lucha para enfrentar esta... Perfecto. Eso, Franco. Entonces, el lunes en Córdoba es paro, es decir, no se va a iniciar normalmente el ciclo electivo, habrá además una movilización, y ustedes están planteando un plan de lucha que por lo pronto no lo veríamos ejecutado en la próxima semana, así entiendo. Y hasta ahora, claro, hasta ahora lo que hay es el paro con movilización del día lunes, eso va a ser una instancia muy importante, nosotros venimos de fuertes ajustes contra la escuela, contra la educación, y lo vamos a enfrentar con este paro. La necesidad del plan de lucha es objetiva, digamos, objetiva. Nosotros hemos sufrido un recorte nominal de nuestro salario al perder el incentivo docente, esto a nivel nacional, y venimos también de un ajuste a nivel provincial, por ejemplo, con un gobierno que no cumplió el acuerdo salarial 2023, nos debe todavía esto, y la propuesta que hace es una propuesta a todas luces insuficiente, así que entraremos en una situación conflictiva. Perdón, Franco, que te interrumpa allí. ¿Cuál es efectivamente el aumento que propone el gobierno provincial en cuanto a un adicional para el mes de diciembre y lo que podría ser para febrero, marzo y abril? ¿Cuál es en definitiva, en porcentajes el incremento sugerido porque se han modificado distintos ítems, digo bien, que hacen compleja la elaboración de ese porcentaje final? Sí, concretamente el gobierno lo que propone es pagar la mitad de la inflación. Es decir, a lo que nos debe de la paritaria 2023, dice todavía no te lo voy a pagar, que no tenía que pagar la inflación de diciembre, que fue altísima, de 24 puntos, no la pagó y ahora lo que propone es pagar la mitad de la inflación mensual del mes de enero, que fue de 23,03 la inflación, por lo cual liquidaría los salarios con un incremento de 11,52. Usted se da cuenta que ese monto no cubre ni siquiera lo que nos debe de la paritaria del mes anterior, que es algo que no cumplió. A esto el gobierno incorpora en la propuesta un planteo que también es absolutamente observable, que es el hecho de acomodar los salarios docentes a una política de este gobierno que es la de la acumulación de cargos, es decir, de la duplicación de la jornada laboral. Con lo cual, algunos ítems que nosotros tenemos en nuestro salario, que tienen tope salarial para un segundo cargo, bueno, eliminar esos topes, con lo cual lo que conlleva la propuesta salarial esta es un impulso a el tomar doble cargo, que es una política del gobierno, instalar un doble cargo interino, precario, o sea que el trabajador docente ya no trabaje solo un cargo, sino que trabaje un segundo cargo de forma interina, precaria, y lo vaya cambiando todos los años. Es una precarización del trabajo, una duplicación de la jornada laboral, y el gobierno lo está metiendo dentro de la propuesta paritaria. Pero en términos concretos, sencillos, el eje de la propuesta del gobierno es que no va a pagar el aumento de los precios, sino que va a pagar la mitad de la inflación sobre los salarios. Y esto con el retraso que conlleva el pago salarial, que es un retraso de dos meses. Muy bien. Con lo cual vamos a una pulverización de salarios en poco tiempo. Está bien, muy claro. Por último, te quería preguntar si el gobierno nacional declarara a la educación como servicio esencial. ¿Cuál sería la postura de ustedes? No, nosotros rechazamos absolutamente ese planteo del gobierno nacional. Nos parece que cuando habla el gobierno de declarar servicio esencial a la educación, no es porque le vaya a prestar la atención que merece la educación, y tratarla con la esencialidad que tiene para una sociedad, sino que a lo que apunta es a la huelga. Es un planteo que va justamente contra la lucha docente y contra la comunidad educativa. Es un planteo que afecta los intereses de la comunidad educativa, de docentes, estudiantes, padres, alumnos, porque a donde apunta el plantear como servicio esencial a la escuela, no es para mejorar la escuela, porque a la par que el gobierno dice que lo va a tratar como servicio esencial, acaba de recortar el presupuesto, pero abruptamente eliminando el fondo de incentivo docente, el fondo compensador a provincias que no llegan al mínimo, el fondo para comedores escolares, absolutamente sensible, la cuestión del fondo para infraestructuras que venía de nación con lo destruidas que están las escuelas. O sea que de servicio esencial el gobierno no tiene ninguna intención de tratar a la escuela. Lo que quiere hacer con esa declaración es hacer que los docentes no puedan ir a la lucha para defender las condiciones en las que trabajamos, en las que enseñamos a nuestros estudiantes y las condiciones en las que nuestros estudiantes estudian. Entonces, hay que ir a una lucha contra eso y va a ser una lucha no solamente de los docentes, sino de la comunidad educativa toda. Muy bien. Franco, te agradecemos este contacto. Espero haber dicho bien el apellido Franco Bokoski. Sin duda es bastante complejo, digamos, el apellido, pero te agradecemos mucho la información y esta ratificación de que el lunes próximo habrá un paro en la ciudad de Córdoba y con movilización en las calles de la ciudad. Gracias por atendernos y seguimos en contacto. Para hablar de este tema delicado, te vamos a convocar en otra ocasión para justamente qué educación merece la Argentina. Gracias, Franco, por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Muchas gracias a ustedes!